Para esas personas que están disfrutando de la música en vivo Música guapachosa, alegre En este grandioso evento de enlace matrimonial Así que en lo que son peras y manzanas Métele ritmo, Pejio, métele ritmo Métele candela, que la gente quiere bailar Nos vamos bailando al ritmo de las gotas Al ritmo de la percusión Al ritmo de los instrumentos de viento Pronóstico del clima Suen y dice Cuéntala Se aproximan 16 tormentas De pura dunia y de puro sabor Con los Números Eres como un ciclón Arrastrando con todos Llevándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Sigue la cumbia Sigue la cumbia Yo soy como un ciclón Yo soy como un ciclón Arrastrando con todos Llevándoles mi vida Arrastrando tu amor Dejándome una herida Y en todo tu corazón Sigue la cumbia Dejándome una herida Sigue la cumbia Sílón 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 Señoras y señores Vamos a recordar temas Del ayer Hoy y en siempre Algo de lo nuevo Nuevo que tenemos preparado Para todos ustedes Homenaje a la señora Rocío Turca El suelo y dice Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está bechada, ya lo ves Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro nunca fue casualidad La misma hora, el mismo fulevar No te has fallado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es de ti Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es de ti Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Y porque tú no te dices Más que me escucha Amor, no sé no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima Yo sé que no has querido hacer llorar Aunque he tenido amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café, invítame un café Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es de ti Ya lo ves, la vida es de ti Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Más cruceros que tú Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya Hasta que un día me muera Pero ve, que al engañarme Te engañas tú mismo Por tu altivez Por esos santos que jamás conmigo Quiero evitar que Dios me dé un castigo Me iré Porque así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Por la esperanza que yo puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Eres lo mejor Me cuela libre Si tú vas a ser El hombre que yo siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve Y al engañarme te engañarás tú mismo Por tu altivez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios me dé un castigo Pero no me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Por la esperanza que yo en ti Por la esperanza que yo puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Por mi bien que yo estoy convencida Que yo estoy convencida Por la esperanza que yo en ti Porque la costumbre Es más fuerte que el amor Y con ustedes Y con ustedes amas y caballeros Y con ustedes amas y caballeros Y con ustedes amas y caballeros Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda que será que la acostumbre ¡Necesito yo! Y ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y me olvida para ti Y ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste convenirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste en él, tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Te dijiste que ya no pude olvidarte Y después sin arrogarte Y a pedirte Bésame Luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a ser libre otra vez Y ya te olvidé Y ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Te dijiste exactamente enamorado Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Te dijiste que jamás pude olvidarte Y después sin arrogarte Y a pedirte Bésame Que luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé ¿Quién te olvidé? Un de los aplausos Para esas parejitas bailadoras Señoras y señores Que barbar como bailan Como disfrutan de la música En vivo de los soberanos Con el servicio Y al debido al respeto Que cada uno de ustedes se merece Nos vamos a una brevísima pausa Y regresamos con más música ¡Fuera a ti! ¡Luz! ¡Suberanos! ¡Yup! ¡Más grupero que nunca! ¡Luz! ¡Suberanos! 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 ¡Suberanos!